Es realmente una ley de amnistía o impunidad disfrazada de reconciliación. La propuesta de ley de reconciliación nacional hecha por el presidente de la Asamblea Legislativa no reúne las condiciones de la resolución de la Sala de lo Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo reitera esta asociación de tutela legal. Creen que con una ley así no se garantiza la justicia. Culmina con que no va a haber ninguna sanción, porque hace un enredo jurídico allí, en ese artículo 66, determinando que si una persona pide perdón, si una persona colabora, pues se le va a aplicar la quinta parte del mínimo que tenga el delito cometido. Además de eso, si tiene una enfermedad crónica, pues se va a exonerar de la pena. Entonces es prácticamente una justicia nula. Es un fraude de ley ahí, ¿verdad?, hacia los tratados internacionales y a la misma sentencia de la Constitución. De igual manera, en el tema de reparación, a las víctimas no hay garantía para ser efectiva. Los recursos, ¿verdad?, a la disponibilidad o a la posibilidad, y eso genera siempre una incertidumbre para las medidas de reparación, para las víctimas, las medidas integrales que deben de realizarse, ¿verdad? Por eso, y otros vacíos de ley, esta asociación de derechos humanos, de ser aprobado el proyecto, pedirían al presidente de la República, lo vete, por inconstitucional, y llaman a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a pronunciarse al respecto, al igual que a organismos internacionales de derechos humanos. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.